Soy feliz nací en un pago Donde se canta antonada Combajé y cría a mis hijos Y mi mujer es Cuyama Combajé y cría a mis hijos Eres Cuyana Cuando haya pasado el tiempo Me voy a seguir diciendo Viva Cuyo, Cuyo, Cuyo Arriba Cuyo Y si pasa por mi pago No deje de visitarme Tengo un vinito casero Y asado para invitarle Tengo un vinito casero Y asado para invitarle Cuando haya pasado el tiempo Y ya me tapen los niuyos Me voy a seguir diciendo Viva Cuyo, Cuyo, Cuyo Viva Cuyo y todo el mundo Amigos presentes vivas Mi amistad está en sus manos Venga Sonda, Chorrillero Le voy a seguir cantando Venga Sonda, Chorrillero Le voy a seguir cantando Venga Sonda, Chorrillero